... Juan Enrique Uriijo se unió a su primo en la cárcel de Envigado convirtiéndose en el primer narcotraficante en entregarse desde el pasado 13 de julio cuando fueron asesinados tres supuestos traficantes de drogas que estaban por rendirse. Al igual que Escobar, Uriijo gozará de rebajas de penas y garantías de no extradición.